¿Qué tal? Muy buenos días, mis Carlos Magda. Qué gusto me da saludarlos, como siempre, a través de Milenio Noticias. En la imagen de satélite, en cuanto a las condiciones, al territorio nacional se mantiene mucha estabilidad. Las altas presiones aún continúan dominando de forma extensa. Con esto, cielo despejado se observa en buena parte del país. Solamente en el oriente, debido a una cuña de alta presión aún afectando con lluvias o lloviznas ligeras en la parte del oriente y sureste del país. También con un descenso en la temperatura que se ha visto marcado, más que nada en Tuxpan, en Jalapa, en Veracruz, con valores que no rebasan entre los 14 y 15 grados centígrados. También la nubosidad se concentra en la parte sur del Golfo de México, asociado a un frente que se mantiene semestacionario, también afectando con fuerte viento y oleaje. Es lo más relevante en cuanto a la imagen de satélite se refiere, pero por lo pronto, la temperatura aquí en la Ciudad de México será de 24 grados centígrados como máxima. Cielo soleado a medio nublado es lo que esperamos para el día de hoy. Ya para el lunes, martes y miércoles decrece la nubosidad. Las temperaturas mínimas continúan oscilando entre los 6 y 7, muy estable, y las máximas que no rebasan los 23 o 24 grados centígrados. Mientras tanto, allá en la Sultana del Norte, el día de hoy, iniciando la jornada con 7 grados centígrados, fue la temperatura mínima, pero ya muy buenas noticias. Empiezan a mejorar poco a poco las condiciones, a aumentar gradualmente las temperaturas. El día de hoy, esperando una máxima de 24 grados centígrados, cielo despejado, un ambiente muy seco. Y para los siguientes días, totalmente un cambio en el patrón atmosférico, a diferencia de las semanas anteriores, en donde había hecho mucho frío. Ya para esta semana esperamos condiciones más agradables. Las mínimas oscilando entre los 9 y 13 para lunes, martes y miércoles. Y ya los valores máximos alcanzando hasta los 27 o inclusive 28 grados centígrados para los siguientes tres días allá en Monterrey. Así es que, a disfrutar de esta semana que vamos a tener excelentes condiciones. Por lo pronto, 7 con 26 las temperaturas para Guadalajara el día de hoy, condiciones de cielo soleado. Y no se espera ningún cambio para lunes, martes y miércoles. Las temperaturas mínimas continúan de 7 grados y las máximas oscilando entre los 27 y 28 grados centígrados. Mientras tanto, para Tijuana el día de hoy, 24 la temperatura, también condiciones de cielo soleado. Lo que esperamos el día de hoy, los siguientes días, mañana condiciones de cielo soleado también, 22 la temperatura. Y el martes, nublado variable con una mínima de 6 grados centígrados. Rápidamente, en Ciudad Juárez el día de hoy, la mínima fue de menos 3. Aún continúan las temperaturas gélidas muy temprano en aquella región. La temperatura máxima del día de hoy solamente alcanzando 18 grados centígrados, cielo soleado.